Música Soy pura comedia Te creo, humorista Soy 50% come y 50% día Tienes que decirme, ahora es cuando tu me decís Tan chistoso tu chiste Por favor no lo digas nunca mas Muldrome, melosidrome O el Cusco Azul Podria ser Adelantamos capitulos de la serie Un monstruo por capitulo de él Una temporada, claro Va a estar como un año Pero si, mira En un dia Con que casemos unos 20 monstruos Estamos listos 20 capítulos No, miento Recién tengo como 3 Jajaja 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 Un agua como de 3 minutos Un segundo acá monstruo Jajaja No, yo con mi hermana jugué este juego Y todo el rato Cada vez que iniciaba un misión Hacia el ruido de la trompeta Estaba chato Jajaja Jajaja Que va esto? Un Cusco no eh? Un azul si Rátalos celestes Dame a su especie no eh? Un plagio directo de Rátalos Te creas? No sale la portada nada mas porque Le tiene miedo al éxito Jajaja De hecho Los momentos como de raza Solo vemos que el Cusco Casi todos los wey en volador Todos nacen del Cusco Jajaja En realidad es de la Rátian Pero wey No el Cusco La Rátian fue primero Quien aparece primero? La Rátian El Cusco La Rátian es el primer jefe Yo hice un video de eso Mentira Yo hice un video de eso Jajaja En que juego wey? En todo Bueno en el 1 ni siquiera aparece Rátian en la villa wey Jajaja Si si Por eso digo un Un desafio Multijugador Estaba todo pensado para jugar Con gente Jajaja Estaba todo pensado Capcom hizo la aldea En realidad la aldea era un DLC El modo historia real Estaba en el online Mira ahí viene volando Si Si esta haciendo la de Rátalos Te dije no? Ya 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 Se queda fuera del mapa Como en el Monster Hunter 1 Ya Y aparece por acá Esta volando todavía Ese es el momento de Rátalos Se teletransporto Me esta dileseando Tiene tiro bala no? Mira no me queda de otra Tengo que usar todo mi poder En esta maniobra Mira como hace su ataque wey Lo giro wey Pal lado mira Que hay loco? Pal lado mira 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 Pal lado Podia hacer eso tu? No No? Pero podes tirar bala? Mira mira pal lado Nooo Pal lado Nooo Nah no me afecta nada Tengo Y frames durante una animación completa Te creo Loco No hice la animación Saliste volando wey Es que el timing Aquí Tiene que ser castigable el arma Si no es muy rota Obviamente Obviamente Aunque Esta no La version como de De la tercera generacion O la cuarta tambien Que es la misma wey De la LS es como la mejor En contra de ellos No Muérete De verdad Te vaya a morir De verdad Venga no me va a matar el vulfango Jajaja Te mato el vulfango Te mato el vulfango Si No como sea esta wey Es mugorrino 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 poto Me mata El chancho que siempre muestra el poto Mejor personaje del anime Háganle 5 temporadas De trasfondo Desarrollo personaje Es como el chinchán Es que siempre muestra en el poto No se Siempre están Siempre que los veo Estan de espalda Siempre muestra en el poto A veces Traes tu mente apervertida Igual tambien puede ser Esas son tus deseos Mugorrino poto Lo mataste ya no? Si Esta muerto ya Buena Esta cojeando ya Estoy poniendo la tram Estoy Estoy recargando la barra De De arte Para tirarle El Tajo Sakura definitivo Tajo Sakura definitivo Dígido man No perdon Tajo Sakura de cordomarre Viste el medio nerfeo que hicieron A que? Al Tajo Sakura? No Yo lo hago nomas Me carga la barra de espíritu de una Le metieron el medio CD Casi todas las habilidades de la ALS tienen CD Si en la catara Si que se lo aumentaron Si que se lo aumentaron Osea ese de los corruptos Si Todo en toda la arma en general Menos la espada y escudo Toda la arma Menos la espada y escudo Es como una cosa muy loca Y a la gran espada le subieron el Le bajaron perdon el tiempo de De todos sus contraataques Dura menos Dura Dura menos Todos los Osea tienen que hacerlo con mas timing Igual que la Charflake Esta yendo como un ataque de A Si La gran espada Si Pero Tienes como el mejor counter de la vida En el histeria Si Ese momento esta terrible roto No pero el golpe con el escudo Con el Con el escudo Esa Agustín la sacaron de Frontier No me esten lesseando Harta cosa la sacaron Todos los sacaron de Frontier Me estoy muriendo Pero si hay diseñadores de Frontier En el En Sandvik Son los mismos que diseñaron From Unite No me sorprenderia Que aparecera alguien Kut Kut en la sombra No me sorprenderia para nada No creo No creo que añada mucho Bueno Tu crei Es tan penca Generations Estuvo el bicho Y Literal me hizo Desinstalar El mismo El mismo que este Noo Literal tiene dos ataques nuevos Dos Se gira mas rapido Tiene el giro ese que te da una mordida Y tiene el ataque que te gira a los conchos Si Esa Agustín me 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 harta esa Agustín Como muy terrible Tiene una lata ese combate Es como Es como Es como Es como Como hacemos este combate mas dificil Que se gira como loco Da raja Tigrex El Tigrex es mejor Tigrex Que me dio rabia el Tigrex de Iceworm ECE Por qué man Es mas facil ¡Es mas dificil! Jajaja by Mira que genial Hermite ahorra aquí Haciendo su aporte A la serie Hay que tirar bomba aunque no Creo que no pego ni a weas Jajajaja Ay, murió. Finalmente. Me baja vida con sus golpes de pie. Con sus patitas. ¿Qué pasa si te mata? Tranquilo, está todo calculado. Es que tengo sangre fría. O sea, tengo... Ebrovisidad. Juego meta. Nada, te creo. Yo como el Kain. ¿Como quién? Como el Kain. Ay, terrible. Está jugando las morras chidas, Kain. ¿Por qué yo soy mejor que tú? ¿Por qué el juego funciona bien? ¿Por qué el juego... ¿Por qué soy mejor que tú? ¿Y como? ¿Yo? Sí. Estoy jugando con esa pistola. Y que rebotaba. Pero... 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 Pero ya solo puedo tirar bala, ¿eh? Lo único puedo ver. Me llaman tres pociones. Increíble. Si no lo matamos... Yo tengo seis. Me muero. Me muero, literalmente. Pero viene en el baúl. ¿A qué? Sí. Yo dejé como tres. Ahora sí. No parece que lo van a matar, güey. Necesito su... Pedazo de armadura para la... Para la serie, güey. ¿Listo? Pum, pum, pum. Es parte del lore, ¿eh? Este capítulo es canónico en el lore. Sí. Cuando el maestro Sebu... En su misión por... Eh... Sí. Ayúdame. Tírame el polvito de vida. Ven, no. Qué pro. Muy buena, güey. Qué pro que soy. Qué pro, güey. Qué pro. ¿Por qué no matas a Fatalio, güey? Ah, porque todavía no tengo R-C. Eso te falta. Te falta la... La... Para galearte, ¿no? Sí. Pero le tiro esto, mira, ahí. ¡Pah! No funciona, porque está en Furia. Está enojado, ya. Debería de haber traído una de Spaya, haber hecho Hit and Run, ¿no? Me hago un set con Desen Critico y chao. Me paso el juego. ¿De dónde lo sacáis? ¡Oh, se te pido, güey! Y va a poder buscar la... ...Geleo, ¿no? No, no. ¡Jua! 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 Me aguanto, yo tanqueo, tanqueo con el pecho descubierto. Mátalo, mátalo, güey. Tanqueo con el pecho descubierto, con cabeza bullfango. Mátalo, fácil, güey. A ver. ¡Mátate una, güey! ¡Uh! Estoy aguantando como crack. Y después dicen, no, si el Felipe no sabe usar la L-S. Si es súper mal usando L-S. En jugar, nomás. En raro, también. ¿Cómo te van a matar, güey? ¡Calmado! Estoy canalizando mi ataque final. Te ignoró, güey. ¿Sabes que estoy canalizando mi ataque final? Te respeto, güey. Dijo que no puedo matarlo, güey. Mira, se quedó quieto, güey. ¡Qué miedo! Ahora le puedo dar mi ataque final, mira. Mira y aprende, Jorge. Un combo súper especial que es con ALT y F4. De locos. Buena, vale sentirse. Me esquivo. Me esquivo, me al ataque final. ¿Veis? No, sí. Está listo. ¿Estás jugando? Está listo, el ataque final. ¿Le tiraste a la mentira? ¿De qué esa güey? Eso. Eso. Acense. No, cacho, güey. A mí me gusta que se pierda y después reclamar. A mí no. ¿Y pelear en esta zona? No. ¿Dónde está? Está muy saciado, güey. Al lado de al lado. Oh, qué genial. Una genialidad, una genialidad. Me encanta este juego. No, ¿todos los muestras te están iguales? No. Esto no pasa en mi... Esto no pasa en mi portable 3, cojo. Sí, pasa. Esto no pasa en mi portable 3. Mira, volvió a la zona de arriba. Ahí queremos ir donde... ¿Dónde nació, güey? ¿Dónde nació? ¿Dónde está en dos? ¿Está en...? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tenías un mapa? ¿Sacaste el mapa? Siempre saco el mapita. Siempre saco el mapita. No saco el mapa, güey. Ya se quiere ir de nuevo, el güey. Tosto, güey. Mira, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. ¡Muere! ¡Ulo, bote! ¡Muere! Nice. ¡Tazajeo, que tasajeo! Gracias. Ya, se murió ya. Se va de nuevo. Yo lo mate. Se vino a cuatro para irse de nuevo, güey. Fenomenal, güey. Menos mal le tiramos la bola pintura, güey. Menos mal, güey. Menos mal le tiramos la bola pintura. No lo vimos. No lo vimos. No lo vimos. Nunca lo vimos. Sí, vaya a ver tú. Estaba ahí. Estaba ahí. ¿Qué vaya a ver tú? ¿Qué vaya a ver? Yo veo todo, güey. Estamos listos ya. ¡Oh! Me quito toda la vida, ¿lo? No, está ahí. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Este es el fin. Poder del arma ha disminuido. No la puedo esquivar. Ahí se fue mi última poción. Ahí se fue mi última poción. Me estoy muriendo. Me morí. Está acabado. Qué trágico, güey. Me morí también, güey. No lo vamos a lograr. Un cut cut azul. Muy bueno, muy bueno. Y así queremos ir contra Fatali. Llegamos a Atas Fatali, güey. Regalado. Ah, no, mate. Voy subiendo, voy subiendo. Con toda la calma del mundo. Tengo todo el tiempo del mundo. Están esperando que lo mataran, güey. Con toda la calma del mundo. ¿Cuánto te quedás? ¿Dónde está? ¿Tiene la segunda? ¿Dónde está? Acá. Calma. Son tres carapéos. Mira. Uno. Ouch. Dos. Gracias. Y me pierdo el tercero. Porque soy un puto crack. Líííí. No me cansaste. Ok, bueno. Estoy mamadísimo. Tengo el poder del tiempo. No, para nada. Use un sabestate. Y... Y... Me vine súper rápido con el fast forward. Para nada. De verdad. Para nada. No pude. Nos vamos a desfasar ahora, güey. Vamos a tener otro tiempo. ¿Te fijaste que la... 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 Monster Hunter tiene... El símbolo de la trifuerza? Yo. Todo el rato. ¿Son fan de Zelda? Todo el rato. Nintendo. Nintendo siempre fue... Monster Hunter. Fue como una... Una avisa, güey. Que se deben ir a la Wii. Sí. La Wii, güey. Predijeron... Predijeron... Skate Wars World. El mejor juego. El mejor juego. Nunca lo juegan. Yo tampoco. Ah, güey. Muy bueno, entonces. Puta, es que ya cazaron un cutcut. Y sería repetirse. Se me van a ir los... Espectadores. Y solo así, solo. ¿Se supone que tendría que hacerlo solo? Güey, yo también. Mucho cutcut. ¿Cómo vamos a avanzar en la serie? Así como voy a hacer un corte y después armadura fatalia. Ahora matamos el... Eh, muchachos, hice un corte porque hice un pequeño farmeo y en realidad me gustó los trucos. Para hacer todo esto en armadura fatalia. Chao. No voy con trucos. No puedo evitarlo. Los trucos hacen mal. ¿Lo haces tú? No puedo evitarlo. 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 Gracias por ver el video.